Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 301 del manga de Boku no Hero Academia Y bueno que les puedo decir un capítulo dedicado exclusivamente a la historia de los Todoroki un capítulo que bien podríamos llamar lo que callamos los Todoroki Pero bueno ya estaremos platicando todo lo que se nos revela en este episodio ya que puede ser que existan opiniones divididas respecto a quien tiene la culpa de lo que le ocurrió a Touya Pero ya lo estaremos platicando y me encantaría también conocer su opinión Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Pero bueno el capítulo 301 comienza mostrándonos algo al respecto del inicio de la relación de Rei y Enji Ya que como muchos saben este básicamente fue un matrimonio arreglado Vemos como al parecer el jefe de la familia de Rei está bastante feliz de que el siguiente candidato a héroe número 1 esté pretendiendo a su hija diciendo que es un honor para su familia Dejándonos muy en claro que este es un matrimonio por el Quirk Mencionando que la pareja ideal para este poderoso héroe es una chica como el hielo Una vez la relación de estos dos comienza observamos como empiezan a convivir aunque se nos deja en claro que Rei hizo todo esto por el honor de su familia Y mostrándonos que a pesar de este terrible comienzo en un principio las cosas no eran tan terribles Por otro lado regresamos a la era actual en donde habíamos recibido la enorme sorpresa de la aparición de Rei en el hospital donde se encontraba Endeavor Ya que este rápidamente le pregunta a ella si se encuentra bien pero ella contesta que no es así y esa justamente es la razón por la que lo fue a ver Antes que la conversación continúe hacemos un cambio de escenario para observar lo que está ocurriendo con Touya El cual se encuentra en una mansión que no estoy muy seguro cual sea su ubicación específica Y vemos que él también ha sufrido graves daños diciendo que en este momento no puede sentir nada Debido a que como sabemos sufrió enormes quemaduras por usar tanto su Quirk Mientras repasaba un poco lo ocurrido diciendo que todo esto no fue suficiente para matar a su padre Pero que si lo llevó al punto donde él quería morir aunque aún no se lo permitía Por otro lado también sabía que Endeavor tenía que dar la cara ante el público e iba a ser culpado por todo lo ocurrido Mencionando que no podía esperar por observar su miserable expresión en la cara Regocijándose ya que esto le había tomado muchísimo tiempo De hecho esto lo he comentado en capítulos anteriores Creo que el momento en que Endeavor dé su discurso hacia las personas va a ser algo realmente épico Y obviamente no va a ir ese Endeavor que Davy espera Ya que gracias a la plática que va a tener con Rey y su familia Es posible que tengamos a un Endeavor renovado y con ganas de luchar por la misma Así que esta futura entrevista pública puede ser muy interesante y me muero de ganas por verla Pero bueno una vez que Davy recuerda a toda su familia observamos el comienzo de un flashback Ya que como recordaremos en un principio el objetivo de Endeavor era que Touya superara al mismísimo All Might Debido a que se percató de que sus llamas eran aún más poderosas que las de él Pero después de que Endeavor se percatara de que las llamas hacían que se lastimara a sí mismo Decidió dejar de entrenarlo por su propio bien Una decisión que de principio parecería bastante lógica y de un padre responsable Ya que en muchos momentos se nos dio la idea de que realmente Endeavor lo habría presionado tanto Al grado de lo que le ocurrió finalmente a Touya Pero vemos que esto no fue así Por otro lado se nos muestra como van con un doctor el cual les aclara la situación Diciendo que el caso de Touya es bastante peculiar Ya que a pesar de tener este quirk de fuego tan poderoso Su cuerpo parece adaptado al quirk de su madre Es decir al quirk de hielo Por lo que no tiene esta capacidad de ser inmune a su propio fuego Una combinación bastante problemática Por otro lado el doctor afirma que esta situación es bastante común A la hora de tratar de combinar dos quirks diferentes Pero bueno ahora pasamos con otro aspecto bastante interesante Y que puede dar de que hablar Ya que se nos muestra una noticia Donde se dice que All Might en ese mismo día Ha salvado por su propia cuenta a 62 poblados Dejando muy en claro que con su presencia la maldad jamás podrá ganar Y bueno ya teniendo la perspectiva de la época actual Volvemos a ver como gracias a las enormes aportaciones de All Might Las cosas estaban muy tranquilas Pero obviamente estaban dependiendo demasiado de él Creo que All Might dejó la vara muy alta Para aquel que intente igualarlo Es decir Deku vamos a ver si logra hacerlo Aunque como ya lo comenté en el episodio anterior Creo que Deku debe tomar un camino distinto al de All Might Ya que a pesar de que si logró la paz Dependía demasiado de él Y en el momento en que este desaparece Pues la paz se va con él Por otro lado observamos como este deseo de Endeavor por superar a All Might Fue reflejado directamente en Touya El cual al ver todas estas noticias sobre All Might Seguía empeñado en superarlo en algún momento Y también estaba molesto de que no lo entrenaran Ya que dice que no importaba que se quemara un poco Ya que él conocía su propio cuerpo y podía comprender lo sucedido Aunque Fuyumi su pequeña hermana le dijo que no le gustaba verlo herido A lo que Touya seguía claramente necio ante la situación diciendo que jamás lo entendería Y que él ya había decidido que lo iba a superar Mencionando que su padre había depositado toda su confianza en él para que lograra este objetivo Para después mostrarnos una plática entre Rey y Endeavor Muy preocupados respecto a la situación de Touya Ya que mencionan que no importa cuántas veces le digan que no lo hiciera Él seguía quemándose a sí mismo y regresando con nuevas heridas diariamente Dejando totalmente en claro que no importaba cuánto Touya se esforzara Jamás podría superar lo que es All Might Mientras tenemos algunos flashbacks del nacimiento de Natsuo Además de ver como el sueño de Endeavor iba sucumbiendo cada vez más Ya que jamás podría alcanzar a All Might Hasta que finalmente sucedió algo que no se había esperado Y así es, es el nacimiento de Shoto La verdad es que voy a decir que Shoto debe ver mil años de vida Es una increíble escena del personaje y me encantó Vemos como al darse cuenta del pelo del chico Saben que su destino es la grandeza debido a que finalmente Después de cuatro intentos han logrado su objetivo principal Por otro lado también Touya se impacta al ver el nacimiento de Todoroki Ya que podemos intuir que siente que finalmente va a ser sustituido Ya que ha nacido el verdadero heredero de la voluntad de su padre Mientras observamos como este se dirigía al bosque para seguir entrenando su Quirk Para demostrar que podría superarlo en algún momento Y deseando que su padre lo mirara Pero después de todo el esfuerzo por parte de Touya Endeavor simplemente seguía negándole que usara su Quirk Diciendo que esto simplemente le traería más quemaduras Mencionando que debería de tratar de ser un niño normal Jugar con sus hermanos Hacer amigos en la escuela Ya que hay otros objetivos además de convertirse en héroe Y que si se enfocaba en otras cosas eventualmente lo olvidaría Aunque Touya mencionaba que todos los niños en la escuela tenían el deseo de convertirse en héroe Y esta era una razón más por la que él no podía olvidarlo Además de decirle entre lágrimas a su padre que otra razón más es porque él era su hijo Dejando totalmente en claro que era algo que jamás podría sacar de su cabeza Y pidiéndole a su padre que lo mirara enfocándose directamente en Todoroki Y preparando un ataque contra su propio hermano Demostrando ya en este momento lo perturbado que estaba este niño Y ahora si regresando a la actualidad Mientras Rey le dice a Endeavor que él no es el único que estaba sufriendo Además de que él tampoco fue el único que evitó mirar lo que le estaba ocurriendo a su hijo Finalmente admitiendo parte de la responsabilidad en lo que ocurrió con Touya Bueno de esta manera termina el episodio y hay bastantes aspectos que analizar ¿De quién sería la culpa de lo que le ocurrió a Touya? Entiendo que en primera instancia el objetivo de Endeavor que si fue que Touya superara a All Might Pero una vez esta idea se metió en la cabeza del niño Él siguió y siguió sin importarle lo que tendría que hacer para lograrlo Al grado de dañarse a sí mismo Y en un principio creo que Endeavor y Rey trataron de hacer lo correcto Hablar con él, tratar que dejara de hacer esto Pero no sé cuál habría sido la solución adecuada Tal vez llevarlo a un psicólogo o algo parecido Porque la verdad el niño estaba gravemente perturbado en ese punto Por otro lado a pesar de todo lo que habían dicho Creo que Endeavor no fue tan culpable como todos le decían Ya que intentó calmar a su hijo de algunas maneras Algunos pueden decir que se equivocó al hacerlo Pero creo que esa esencia de villano que todos mostraban en un principio no era tan real Por otro lado también creo que Touya estaba algo loco o desquiciado Ya que a pesar de que si puedes tener un ideal de niño Si se puede llegar a borrar con algo de convivencia en otras actividades Pero bueno Touya se enfocó demasiado en este objetivo Y al parecer nada pudo detenerlo También he escuchado algunos comentarios culpando a All Might Por haber establecido un rango de los héroes tan elevado Pero creo que no tendría sentido culparlo a él Ya que él simplemente hizo lo más que pudo para ayudar a todas las personas Y que lo colocaran en un lugar tan alto fue un daño colateral Ya que el principal problema de los Todoroki sería el deseo o la envidia Por parte de Endeavor de alcanzar a All Might Y no directamente el mismo All Might De cualquier forma me encantaría leer sus opiniones al respecto Que dicen este niño ya estaba podrido desde que nació Tal vez es posible ¿Les encantó el bebé Shoto? A mi la verdad es que si Déjenme todas sus opiniones en los comentarios Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!